1, 2, 3 Buenos días familia de YouTube Hoy estoy hablando bajito porque apenas son las 7 y media de la mañana Hoy es el cumpleaños número 3 de Zoe Les voy a enseñaros como se ve antes de que ya se despierten Esto es una carta que mi esposa me hizo bien linda El balón ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Un balón! ¿Y le gustan? ¡Viva B! ¿Qué es esto? ¡Viva B! ¡Viva B! ¡Abra! ¡Abra! Sobi, mira, tienes que abrir esto Los regalos que le hicimos a Sobi Esto es un Peppa's Pork Adventure Viene este juguete y viene este Entonces abres la caja Normal Trajo Esto Trajo a Peppa Alcohid Con el caldito Trajo Esto Como un caballito Vamos a sentar a George George ¿Es este George? Sí Wow, mostrame ¿Quién es eso? Peppa Pig ¿Y cuándo eres? Tres años Oh Sobi Acabo de abrir otro regalo Osea encontró Open the box Open the box Wow Wow You have high heels Put them on Look at me Ok Ok Stand up Your first high heels Wow Walk 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 it out Walk it out Walk Walk it out Walk it out Walk it out You like it? Yeah Trabajos Esta es la caja de HelloFresh Nosotros para nuestras comidas regularmente hacemos HelloFresh Vamos a abrir la caja Ok Eso se rompió ahí bendito Anyway Cuando las abres llegan con los menús Muchas veces tienen como promociones Unas de rico Y aquí Vienen las comidas Vienen en 5 voltas Y más abajo entonces están las calmas Tienen bolsas de hielo que mantienen la comida fría que no se dañan A veces la caja de HelloFresh trae un regalo en este caso trajo una promoción de Kind Energy Y cuando vamos a la caja ¿Si ves? Míralo ahí Es un Kind Energy de Dark Chocolate Y Peanut Butter Aquí estamos grabando el cumpleaños de Zoe Estamos haciéndole una pequeña fiesta para compartir con nuestra familia Zoe, di hola Vente mi amor ¿Es tu cumpleaños? ¿Te gusta la sorpresa? Sí ¡Oh Dios mío! Te amo Mi mamá y papá te amo ¿Te gusta la fiesta? Sí Ok, vamos a hacerlo ¿Qué? ¡Mamu! 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 ¡Mag tosseds! ¡Suscríbete al canal! Ahora te grabé Mira, estos son mis niños hermosos ¿Ves la cámara aquí? Vean, vean aquí y smile ¡Woo! ¡Adiós! 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 Díganle hola a Zoey para el futuro Ok, dale Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Zoey Happy birthday to you 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 tuyo 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 happy birthday happy birthday happy birthday tuyo tuyo ¿de dónde caigo? ¿de dónde caigo? feliz en tu día eso para que tal no o nosotros y los nenes para la posteridad los papás también la palabra del día la palabra del día posteridad el otro día me puse a ver el del primer año y el del segundo y tengo un mensaje de ustedes el del segundo yo te amo con toda mi alma eres mi sobrina hermosa ok yo le deseo a mi sobrina hermosa Zoe muchas bendiciones mucha salud siempre positivismo para que siga adelante en su vida y logre todo lo que ella quiera mucho amor mucho amor y salud eso es lo que quiero para ella gracias eso es lo que quiero para ella también no sé cuándo vayas a ver esto pero cuando lo vea espero que siga siendo igual de hermosa como eres igual de creativa y ay Dios mío me voy a llorar en el codo hay que hay que estoy muy emocionada pero en verdad que yo sé que vas a tener un futuro ya nos hemos demostrado un logro con la ayuda de tu mamá y de tu papá porque créeme que tienes tremendo espalos ok? se acuerda de eso y de nosotros también bueno mi amor como la tradición vamos a ver mi amor quiero decirte que te amo te adoro durante estos 3 añitos no importa que sea la adversidad siempre celebraré tu vida ese día cambió mi vida eres lo más especial, lo más hermoso te deseo salud que seas una niña inteligente, amable y que siempre tome buenas decisiones no importa en donde tú estés sepas que mamá y papá te aman y siempre van a estar para ti te amo y te adoro y que seas una niña hermosa por el resto de tu vida ah grabó las bombas ah grabó las bombas después de todo el año que pasamos con el corona con todo puedo decirte que ha sido un año muy especial pasándolo a tu lado y por tener la oportunidad de estar aquí en la casa más tiempo y poder compartir mucho contigo pues te puedo decir que entre los 3 años que hemos pasado este último ha sido especial me imagino que el año que viene va a decir lo mismo y el que viene va a decir lo mismo por lo que estoy orgulloso te amo, te quiero mucho y espero que sigamos compartiendo por muchos muchos años y 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